En los últimos dos años, de la mano, sociedad y gobierno, estabilizamos y mejoramos los servicios públicos brindando una recolección de basura más eficiente. Cientos de colonias y fraccionamientos están iluminados con lámparas LED al igual que toda la zona rural. Contamos con más elementos y equipamiento para una mejor seguridad pública. En obra pública, con una gran inversión, atendimos a quienes por muchos años habían estado olvidados. Estabilidad gubernamental con humanismo. Edgar González. Informe de Gobierno 2023-2024. Gracias.